Buenos días, si agarró verdad, oh que bueno, está buena la pesca ahora, ella siempre allá anda, lo que pasa es que nos dejan ver, si verdad, y esas como se llaman, se llaman chimberas, chimberas, si, ah, ya lleva para el almuerzo, si, ya cayó algo, como se llama José, Julio, Julio, ok, ayer estaba un muchacho aquí, se llama José, ajá, José, ajá, ah, si, siempre venimos a villar, ajá, si, como nosotros la hacemos villada, si, ahí ven el movimiento del agua, verdad, si, en el movimiento, así es, ok, y a este que nosotros le tiramos, wow, pero ahí, desde que horas está acá, eh, temprano, como a las 6 quizás, oh, si, ajá, hace mucho que vinimos, ok, bueno, que bueno, mucho gusto, adiós, miren ahí, recibieron los peces chimberas, dice que se llaman esos peces, ya lleva para el almuerzo, ahí en su matata, la matata que tiene ahí, mira, tiene un buen ojo para ver donde andan nadando los peces, los pecesitos, bueno, este día yo voy a ir a la otra parte de la playa, que es la playa, el majaguan, a ver si puedo cruzar el río, miren,